Tienes una esperanza pues Dios está contigo Cristo a ti te ama pues Él es el camino y la vida Yo como tú en el mundo bastante me divertía En otras malas ondas vivía en las tinieblas sin Cristo Yo andaba buscando algo que mi alma necesitaba Sabía de Jesucristo mas no le aceptaba en mi vida Hoy vive como tú quieras mas debes tomar en cuenta Que todo lo que tú hagas escrito quedará para el juicio ¡Gracias! Yo te estoy predicando a Cristo crucificado Que murió en el Calvario mas ha resucitado y te ama Acércate con tu alma ya no lo pienses mas Si pierdes todo el mundo en Cristo encuentras paz para siempre ¡Gracias! 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 Gracias.